Por lo que tengo, hoy de mañana fue un éxito la ronda de turismo, ya me le llamé como mesa de turismo, fue un éxito hoy de mañana. Hubieron muchos operadores turísticos interesados en el tema y bueno, también de parte de la Intendencia tenemos que estar presentes, se nos viene la temporada, el limpiar, nosotros hicimos hace unos meses acá en Quillú, hicimos una recolección especial que le llamamos nosotros, recorrimos todo Quillú, recogiendo lo que no son residuos domiciliarios, y bueno, ya estamos preparando para la temporada con más cantidad de contenedores, con un montón de cosas que hay que tener, las papeleras que están en los paradores, trabajando fuertemente porque bueno, esperemos que la temporada sea de bien y que los operadores turísticos que estaban hoy les vaya bien y es el progreso de toda ciudad. Ahí está, bueno, tema de gestión de residuos en otros lugares, algunos cambios que se vienen en los contenedores individuales, también en Rodríguez, como esa experiencia de también poner esos recicladores, como vienen todas esas innovaciones, Carlos. Bueno, la verdad que fue una semana bárbara para nosotros con esta actividad, el día martes estuvimos colocando los contenedores en Ciudad de Rodríguez, son unos contenedores especiales para recoger botella y cartón, pusimos seis contenedores de ese tipo, hecho con un material de botella también, también colocamos en los Mevir, colocamos en el liceo, en el jardín y la escuela, en el parque, conjuntamente con el hogar de Niño Nazaret, y bueno, vuelvo a decir, son las cosas lindas de la dirección, a veces tenemos muchas malas, pero son las cosas lindas de poder reciclar, poder integrarnos a un reciclado, tenemos que sacar la botella de la calle, tenemos que sacar el cartón, y bueno, fue desde el principio de mi gestión trabajar en ese tema. Lo tenemos colocado en Esila Polié, lo tenemos colocado en Rodríguez, y bueno, avanzaremos hacia otros centros por el lado para ir logrando así, sacar la mayor cantidad de plástico de la calle y de cartón, que son un material que se puede reutilizar, se puede vender, tiene tres lógicas clave, una es la medioambiental, otra es la social y otra es la económica. Así que esas tres líneas que manejamos, tenemos que ser responsables de eso, conjuntamente con privado, para llevar adelante todo ese material que reciclarlo, poderlo volver a integrar al circuito. Ahí está. El tema de los contenedores individuales, ¿cómo viene eso? Sobre todo para Libertad, que sabemos que es el próximo lugar donde van a llegar. El paso que tenemos en Libertad es contenedores individuales, en contenedores de 120 litros, están ya llegando al puerto, tenemos un trámite de aduana, pero estamos pensando que en noviembre y diciembre están llegando, conjuntamente con los camiones que se compraron nuevos, se compraron tres camiones recolectoras de carga trasera, que van a estar en la ciudad de Libertad, para así hacer una recolección y sacar un poco los contenedores para intentar sacar esos residuos que nos dejan al lado del contenedor amarillo de hoy, bueno, que lo dejan al lado de su contenido individual, ¿no? Así que son pasos que vamos dando, avances que vamos dando, pensamos que en los próximos tiempos Libertad también va a tener ese tipo de contenedores comunitarios para poner botella y para poner cartón, quizás algunos barrios en el corto plazo tengamos, así que el peso que tenemos sobre los hombros, la dirección y la gente general es reciclar, de utilizar y que vaya, apretemos en el centro de disposición final de menos cantidad de residuos.